La semana pasada se estrenó en la sala del cine Gomón el documental de Ada Frontini en compañía, un documental que revisa la relación entre el ser humano y los canes. Y para poder profundizar sobre este contenido está justamente con nosotros su directora Ada Frontini. Hola Ada, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Aquí Luis Kramer desde Cinefilias de Salud. ¿Cómo estás Luis? Gracias por invitarme. Todo bien, un placer recibirte. Y bueno, antes de comenzar a ver tu documental me acordé del documental que se había presentado en Bafisi el año pasado, dirigido por Liliana Paolinelli, que refleja un profundo amor por los perros. Y casualmente me llevo la sorpresa cuando termina el documental que en los créditos veo la colaboración de ella también. Sí, sí, sí. Con él empezamos a trabajar hace seis años más o menos cuando empecé con el proyecto, que es alguien que me ayuda a escribir, digamos. Bien. Yo no sé escribir y ella colabora en esa parte. Entiendo. ¿Qué te motivó Ada a centrarte o a enfocarte en este universo en el que se despliega un profundo amor por los animales, ¿no? De acuerdo a todos los testimonios que van sucediendo y se van encadenando en la película. Sí. Bueno, un poco el tener a mi perra Carly, digamos, una mestiza que adopté hace once años, fue un poco la motivadora de querer hacer algo, alguna película, un documental sobre los perros, fue a partir de ella y de todo lo que ella me motivó a mí a investigar y a buscar información sobre los perros para entenderla mejor a ella, ¿no? Así empezó un poco todo y eso, bueno, me fue llevando a conocer mucha gente, con perros, muchos dueños y vínculos y eso se fue armando así a lo largo de los años, pero hace sí ya como seis años que estaba con la idea ya muy concreta de hacer un documental. ¿Y por qué te colocaste vos en tu historia y en tu interacción con Carly al final de todo el documental? No sé, pasé por muchas etapas en la edición porque tenía mucho material, la verdad. Loli Moriconi, una editora amiga, también me asesoró e iba viendo y un poco entre ella y yo decidimos que podría ser que yo estuviera en varios momentos después, pero sí, quería cerrar, porque siempre que hice ese, tuve el plano ese de Carly, siempre pensé que podía ser el final de la película, entonces quedé yo para el final. Y podía cerrar un poco también todo lo que otros dicen, cerrar un poco esa idea del vínculo amoroso. Entiendo, cuando comenzaste este documental, que por lo que vos deciste llevó muchos años, ¿verdad? Alrededor de seis. ¿Te planteaste algunas hipótesis o líneas de trabajo que quedaron o no confirmadas luego con la finalización en el trabajo de edición del documental? Sí, bueno, es muy distinto, como lo encaré al principio, porque yo quería hacer algo más educativo, más, un documental más explicativo y educativo de los procesos de los perros, cognitivos, quería hacer como otra cosa más parecida a lo que yo había ido investigando. Y después, no, con todo el material que tuve y cómo fui, cómo se fue dando las charlas con la gente y todo, fue todo para el lado del vínculo amoroso y del compañerismo y eso que nos une tanto a nuestros perros. Es que... Es un entorno silencioso. Claro, es que justamente viendo el documental y pudiendo observar las distintas historias que se van exhibiendo ante los ojos del espectador, el factor común que se replica y se repite permanentemente en cada una de las secuencias es el amor, el amor permanente o todo lo que el animal devuelve en amor, como que lo devuelve duplicado, triplicado, cuadruplicado, ¿no? Es como una fuente de amor. Sí, la verdad es que todos hablaban de eso sin que yo los llevara a esa situación. Y bueno, se daba así de querer todos expresar todo lo que nos provocan, ¿no? Y en tu caso, ya que te mostrás en primera persona, te animás, bueno, de alguna manera me obligás también a reflexionar sobre tu actitud, así que lo voy a hacer. Y lo que yo noto, Ada, en tu caso, es que parecería ser como que vos te adaptás más a Carly que Carly a vos, o que ha sido un proceso en el cual vos has dado todo y estás dando todo a los fines de ir generando una comunión con tu perro, más del hecho de que vos pretendés que Carly se adapte a tus tiempos, a tus necesidades, a tus gustos, etcétera. ¿Cómo se fue dando eso? Eso es así, es la realidad. Yo soy soy esclava. Mirá vos. Es la realidad, no, no miento en nada. Ya no podés volver atrás, ¿viste? Porque cuando se establece... Yo no puedo, yo estoy totalmente mal creada. Sí, sí, sí. Hace lo que quiere, como quiere. Sí, un poco, nada, es tratar de ponerse en el... Entrar como en el mundo del perro. Hay un libro que leí que se llama La mente de un perro que es muy bueno, por eso que hace que uno se... Decir, bueno, me pongo en el lugar del perro, ¿qué quisiera? Y no le importan mucho mis mensajes de texto, ni quiere que le dé atención, digo. Entonces, bueno, ir hacia donde ella quería, era todo. Pero sí, hago eso, soy medio... No está bien, pero es así. ¿Se requiere alguna cualidad humana especial para poder compartir, estar con un animal? ¿O el mismo animal te va abriendo distintas posibilidades que tal vez uno no repara en ellas hasta no estar conviviendo con el animal? Entiendo, sí, que es así, digamos. Ellos te van marcando, digamos. Te van... Nada, todo se aprende de ellos. Uno es un poco atento y sensible a mirarlos y a darles bola a bien en el sentido de cuidarlos y mirarlos y estar atentos a sus necesidades. Te van enseñando cosas y fluye mucho más esa comunicación que hay. Sí, o sea, es notable uno de los segmentos, por caso, que una mujer rescata a un perro prácticamente en un estado de inconsciencia, ya a punto de morir, y el perro revive luego de estar con esta mujer. Sí, es así, es... Ahí hay, nada, los casos con los perros y las rescatistas son tremendos y demuestran, nada, que eso, que el amor todo lo puede, digamos, aunque suene como una frase un poco cursi. En ese sentido, lo que yo veo de las prosespeccionistas y todo eso es amor puro por perros que logran muchas cosas con eso, con ese amor. Y ese trabajo que hacen, así que... O sea, está buenísimo. Claro, el otro ejemplo que quería compartir con vos es el de la señora que tiene, creo que 70 perros, puede ser, de la calle. 70 perros, sí. Es que su vida es interactuar con ellos. Es difícil parar. Claro. ¿Cómo? Digo que su vida es interactuar solamente. Todo el tiempo. Claro. Hay todo el tiempo perros en la calle, o sea, todo el tiempo abandonados, matados, heridos, y que quedan ahí, digo, eso es interminable en el interior, sobre todo el tema de los perros de la calle y todo eso es muy, muy interminable y son armas muy sensibles, digo, en un punto que no dan más. Les dejan los cachorros, cajas de cachorros en la puerta. Bueno, me parece que... Y como sabe la gente que ellas lo van a atender, nada. Bueno, esto habla a las claras, Ada, de la falta de una política adecuada sanitaria animal con relación a cómo debe ser abordada esta problemática y que no existan perros en situación de calle, por así decirlo, a la espero dependiendo de la buena voluntad de un ser humano en particular. Sí, sí, todo eso de a poco va mejorando un poco en el interior. Yo estoy en contacto con todas las proteccionistas de Santa Fe, de Córdoba, de distintos lugares, y la verdad que están logrando cosas, avances, castradores móviles, hay ahora en Bervil, por ejemplo, o en otros lugares de Santa Fe, en Casilda. Y, digo, ahí empieza a haber un poco de control y de preocupación por las intendencias y los municipios, pero no alcanza nada, digamos. Es muy poco lo que aportan. Claro, claro, entiendo. Todo el esfuerzo que hacen todas las personas que trabajan, eso no hay forma de compensarlo. No van a poner empleados nuevos para atender a perros. O sea, como... Claro. Creen que es poco. Entonces, sigue habiendo todo un grupo de gente que labura mucho para ellos y que no reciben ayuda. Pero bueno, de poco se va avanzando un poquito con el tema de la pirotecnia, con el tema de la castración, el control poblacional de los parvos en el interior, que es muy, muy tremendo. Claro. Nos comentabas justamente, volviendo al tema inicial, que esta historia, desarrollarla, te llevó una gran cantidad de años. Lo que me sirve a preguntarte, ¿cuáles fueron las dificultades con las que te tuviste que enfrentar a lo largo de todo este desarrollo fílmico? No, más que nada fue encontrarle un poco el camino, digamos, porque hasta que no encontré ese camino de las entrevistas y de un poco mostrar los distintos vínculos que estaba como ahí. Estabas en etapa de búsqueda. Estabas en etapa de búsqueda en ese momento. Pero la verdad que firmé mucho. Tengo muchas horas de trabajo. ¿Hay mucho material que quedó fuera en la isla de edición? Sí. Uf. No, si tenía, no sé, 80 horas de material. Una locura era la edición. Fue medio, un poco mucho material y fue difícil hacer toda la selección, pero bueno, se fue llegando eso. A mí me gustan las películas cortas, me gustan... No quería estirarlas más porque me sentí que he empezado a ser reiterativa con los distintos personajes. Entonces, bueno, quedó ahí. Pero sí, quedó mucho material. Pero, nada, cuando la encuentro una línea ya en la edición, en ese proceso, hoy no me duele dejar tomas lindas. No me duele... Claro, de todas maneras has accedido... Prefiero aceptarme en el relato y que las tomas entren las que tengan que... Las que sean las adecuadas para contar lo que quiero. Lo dejo más allá de que sean más lindas o no. Claro, de todas maneras, lo que te decía recientemente es que has accedido a un universo bastante ecléctico de manera tal que quedan representados en el documental diferentes tipologías, diferentes objetivos en la interacción con los perros, en este caso. O sea que tenemos como un muestrario bastante amplio y significativo de las posibilidades que vos planteás, ¿no? Y hablando... Con esos que están ya me parecía que cubría un poco lo que yo quería mostrar el abanico, digamos, de gente sola, de gente acompañada, de grandes chicos jóvenes, de distintas clases sociales, muy diferentes y todos con un vínculo bastante parecido al fin. Ok, Ada, y si tuvieras que elegir un momento una escena de este documental o tal vez en este caso una familia emblemática de las que vos te ocupás, ¿cuál elegirías? No, no quisiera ninguno, pero sí hay una que yo tengo especial afecto que es la primera que es la secuencia de las fotos y del relato de la señora. Ah, la señora que rescata a este animal al borde de la muerte, sí. Sí, ella es alguien muy especial y que, nada, es alguien que a lo largo de toda su vida ha tenido perros y ahí en Belleville y de las primeras, así, personas proteccionistas en un punto, a su manera, ¿no? Sola, sin... no estar en un grupo pero ha sido siempre y ella me gusta mucho cómo cuenta y lo que pasa con ese proceso de las fotos de ella a lo largo de toda su vida con sus distintos perros. Perfecto. Bueno, esperemos ver próximamente este documental en la plataforma de Cinear. No hay una fecha precisa aún, ¿verdad? No hay una fecha todavía, va a seguir su camino en Santa Fe, Rosario, todavía falta, en Mendoza, Arauquén, hay varios lugares que todavía hay que ir estrenándola, así que por ahora ese es el plan y la van a dar de vuelta en el festival de Xionchu que el año pasado por la pandemia no se pudo hacer toda una proyección al aire libre con perros que iban a hacer así que la van a hacer este año proyectándola de vuelta así que está bueno eso. Bueno, perfecto, Ada, te agradecemos muchísimo tu paso por Cinefilia y te deseamos mucha suerte con este documental en compañía. Gracias, Mí. No, por favor, un placer. Hasta cualquier momento, ¿eh? Te mandamos un beso fuerte. Gracias. A vos. Fue la palabra de Ada Ferontini, directora del documental en compañía y ahora sí, querido Manu, con... Vamos a una pausa y ya volvemos. Fue este al cine un saludo.